Vamos a hacer un pollito, un pollito entomatado con papa, no sé cómo ustedes lo conozcan Yo le voy a poner papa, entonces por eso ahorita le voy a decir pollito con papa Le pongo yo de esto, que es sal rosa del Himalaya con hierbas Este está muy bueno porque trae varios, trae orégano y trae este ajo Pero como no trae mucho, entonces yo le voy a poner más Bueno, a mí me gusta que el pollito esté sin piel, entonces me lo pongo medio a sofreír Que se empiece a sofreír con gocumino, ya lo tosté, ya está bien tostadito Y aquí está mi arrocito, el arrocito que ya lo hice A mí me gusta el arroz blanco, me encanta Entonces acabo de hacer el arrocito, ya para que ya esté listo, ya ni bien se cosa el pollito Ya estamos para comerlo Ya cuando se haya sofrito, por ambos lados le vamos a echar el tomate, aquí hay cebolla y dos ajitos Porque como les decía que esto no tiene mucho ajo, entonces le vamos a poner dos ajitos chicos, no tanto también O sea, le vamos a poner dos chiquitos Que lo vamos a echar Y lo vamos a medio, no lo vamos a mover tan rápido porque luego si se despega la parte del pollito queremos que salga entero Entonces en medio lo movemos O sea, hacemos que como que caiga el tomate Y lo dejamos un ratito Lo antes de todo le voy a echar su comino El comino ya está bien entostadito, lo tosté y medio lo molí No lo hice polvito porque si no para eso mejor hubiese comprado ya el molido Sino que nada más lo doré y medio lo trituré Y ya se lo voy a echar acá Y lo vamos a tapar, o sea lo vamos a mover tantito y lo tapamos Ya que le echamos el comino lo vamos a tapar O sea ya que lo movimos también lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocer como por media hora a fuego medio No alto porque si no el tomate se nos va a pegar Paso ese tiempo vamos a tratar la manera de moverlo Tratar de moverlo, de tratar de que el tomate se vaya quedando aquí abajo Y se vaya deshaciendo Lo que yo quiero es que quede el tomate bien cocido Empieza como que a hacerse como un purecito acá Entonces lo vamos viendo Y lo volvemos a tapar Así tiene que empezar a soltar todo el juguito del tomate Usamos 6 tomatitos chicos No estaban tan grandes porque es por eso puse 6 Pero si no le podemos poner 4 Entonces yo le puse 6 de los chiquitos O sea tomates rojos chicos Y se sigue cociendo a fuego medio No lo vamos a subir mucho fuego porque si no entonces no se va a cocer bien el tomate Y el pollito no va a agarrar bien el sabor Dejamos este Ya cocinar el pollo con su propio jugo del tomate Vamos a echarle como media tacita No nada más de agua Porque vamos a echar las papas Entonces la papa va a tardar cociéndose un poquito Dejé como 20 minutos que se cocinara el pollo O sea nada más con el tomate Y las papas las corté en cuadritos así Quedó, ya la papa está bien cocida El pollo también Entonces vamos a comer Como les decía el arrocito me gusta blanco Blanco, blanco Nos vamos a servir arrocito Y vamos a servir pollito Como dijo la canción pollito con papa Me gusta que quede como jugosito No tan O sea que no quede muy caldoso Que quede listo Así quedó nuestro pollito Y mi hija ahorita le voy a servir también porque ella quiere Y pues así quedó nuestra comida de hoy Espero que les haya gustado Cómo quedó nuestro pollito entomatado O pollito con papa No sé cómo lo conozcan ustedes Pero así quedó deli Esto es de mi hija Que le encanta la papa, ¿verdad mi amor? Sí Y así se ve delicioso con arrocito blanco